El día de hoy he presentado mi renuncia al presidente de la República como ministra de Comunicación. El 8 de mayo de 2018 fui juramentada con siete meses de embarazo a cuestas para ser su viceministra de la presidencia. Después, el 9 de enero de 2019, con un bebé de cinco meses, decidí tomar este reto y he dado lo mejor de mí, mi mejor esfuerzo, porque sé que esto es por Costa Rica, por nuestra gente. Y la comunicación es un método, una herramienta, precisamente para beneficiar a la ciudadanía, para respetar su derecho a la información, para darle la información veraz y oportuna para la toma de decisiones. Y junto a un equipo extraordinario, me he dedicado con ahínco a esa tarea. Hacerla desde el respeto a los derechos humanos, a la libertad de prensa, porque mi vida profesional la he dedicado justo a eso, a la defensa de los derechos humanos. Hoy me voy con la labor cumplida, con un niño de un año y diez meses que me espera en casa y que requiere mis cuidados. Sé que el presidente, junto con su equipo, están comprometidos a dar lo mejor por este país. Y por eso les deseo los mejores éxitos, porque los éxitos de esas personas, hombres y mujeres, son los éxitos de la patria, nuestra patria, Costa Rica. Muchas gracias, presidente.